¿Qué tal? Bienvenidos a Cluj de Tirambo. Hoy quiero hablar de uno de mis autores predilectos. De hecho ya hablé de un libro, hablé de Estrafalario, que sacó Alfaguara. Es Rafael Azcona, que fue, bueno, pues un... Es que decir que es escritor, o que es humorista, o que es guionista de cine, yo creo que es hacerle fraco favor, ¿no? Yo creo que fue una de las mentes más lúcidas que ha dado este país. Y yo pienso que es fundamental reivindicar no solamente esa labor haciendo guiones, ¿no? Bueno, pues para la mayoría de películas y de cineastas españoles, yo creo que les dio un material estupendo, ¿no? A gente como Ferreri, Berlanga, bueno, tanta gente, ¿no? José Luis Cuerda, Carlos Saula, yo creo que los grandes directores todos han trabajado con él. Y era por algo, ¿no? Yo hoy quiero hablar de su vena más literaria y de una editorial que la verdad es que es predilecta por varias razones, ¿no? Yo creo que tiene un catálogo increíble, aunque dicen que tienen menos proyección que un cinexin, que es el eslogan este que tienen. Primero, porque soy medio riojano y es una editorial de Logroño, es Pepitas de Calabaza. Y segundo, pues por eso, ¿no? Porque al final tiene un catálogo que me parece fundamental, tanto en humor como en pensamiento. Han editado varios trabajos muy importantes del Lewis Manford. Dentro de la literatura que me gusta a mí, que tiene que ver con la parte más irónica, más satídica, pues tenemos, por ejemplo, el arte de tirarse pedos, que es un tomito que compré en el Velo de Isis, una librería que hay en Escaray, también que recomiendo a todo lo que esté por allí. El tratado de patafísica, por ejemplo, de Alfred Ayer y compañía, ¿no? De Azcon han sacado ya, creo que son, con este último que voy a comentar ahora, creo que llevan cinco tomos, o llevan los tres de su trabajo en la Codorniz. Sacaron también Memorias de un señor bajito y ahora han sacado este. Viajeron a una sala de fiestas y otros escritos dispersos, que son unos escritos del año 52 al 59. Es un Azcona primigenio. Bueno, son unos textos que aparecieron sobre todo en dos periódicos, dos publicaciones. Uno de izquierdas, pueblo, y otro, no es que sea de derecha, es que era falangista, que era el arriba. En estos escritos dispersos podemos ver todo el germen de lo que luego fue el grueso del trabajo de Azcona, tanto en novela como en guión. Ese amor por la tragedia grotesca, ese humor que nunca o pocas veces es disparatado y siempre tiene un pie en la tierra, y además en la tierra más doliente. No sé, me acuerdo del pisito, por ejemplo, del cochecito, pero incluso de cosas más absurdas, más como puede ser la gran comilona que no deja de ser una tragedia, ese suicidio colectivo de esos amigos ricachones que deciden suicidarse a base de comer, esa gula que tenía, que el propio Azcona reconocía que era un tragón, que comía mucho, que tenía hambre psicológica, decía, de la guerra. En estos textos lo que nos encontramos es a una Azcona joven, a una Azcona de unos veintitantos años, de esa época, cuando empezó en Logroño y esos primeros pasos que dio junto a Mingote en el café comercial en Madrid, cuando fue a Madrid, esa bohemia que vivía de las noches, lo de viajar a una sala de fiestas precisamente viene un poco por esas noches, donde iban a esas salas de fiestas, que también pueden ser cabarets, pueden ser discotecas, y él retrata muy bien ese absurdo que es muy nacional, que se acerca mucho también al surrealismo, a ese humor que de pronto te das cuenta que no es tan gracioso, esa sonrisa un tanto desesperanzada, ese humor que está ahí a mano con la tragedia, aquí está separado por temáticas, podemos ver, por un lado, los inventos, que es quizá la parte más absurda de su obra, es la que tiene menos dramatismo, por decirlo de alguna manera, para qué sirve el cine, por ejemplo, para qué sirven estas cosas, los inventos del cine, estoy intentando a ver si veo alguno por aquí, el cine, para qué sirve, bueno, la invención del gato, cómo se inventó el gato, el café, el reloj, bueno, son textos muy breves, casi podrían decirse que son como si fuesen pequeños post, de un blog, pero que eran pequeños articulitos que salían de los periódicos, también hay, bueno, hay las vías ejemplares, pero no tanto, que hablan de historias un poco absurdas, desde la parte, una vida muy romántica y muy bonita, hasta la vida más terrible, siempre contado con ese sentido del humor, que nunca, ya digo, que nunca acaba de ser humor alocado, siempre tiene un punto de realismo, no sucio, pero sí doliente, y es una cosa que hacía él como nadie, ese humor que te dices, pero ¿de qué me estoy riendo? realmente, más que reírte a carcajadas, era un autor que provocaba sonrisas, sonrisas muy inteligentes, además, en el texto que da título, viaje a una sala de fiestas, va contando en cinco jornadas, eran unos textos que fueron apareciendo, semana a semana, porque además se acaba despidiendo siempre, bueno, pues más a una seguiré, y te cuenta el viaje a una sala de fiestas, a esa cosa que era el descorche, lo de las mujeres de compañía, que no eran prostitutas, pero se acercaban, tonteaban, y todo lo que ellas procuraban, era que los señores a los que se acercaba, abriesen y pidiesen más botellas, y entonces ellas iba a contarte un por ciento de eso, una cosa un tanto también grotesca, y a la vez que te está contando lo terrible, entre comillas, que era ir a una sala de fiestas de estas, te está contando el drama de esa chica, de esa chica que estaba para que los usuarios pidiesen botellas de vodka, de lo que fuese. Lo que comento, son textos, se leen muy fácilmente, son textos de una cara, dos caras, y nos saca también, curiosamente, el Azcona más literario, más lírico, Azcona también escribió poesía, y hay un par de textos, sobre todo los primeros, que uno que se está hablando de su logroño,